Una carta de amor, un buque de un millón de rosas, es el comienzo de una declaración Un camino sin brisa, un abrazo y una sonrisa, todo es para ti mi corazón Yo soy un romántico, es mi naturaleza, es mi idioma, mi forma de amar, de sentirte más cerca Yo soy un romántico, así yo te quiero, con detalles, palabras bonitas, bailando en un sueño Un poema creado, una flor del jardín me ha robado, me ha inspirado tu nombre, una canción Un camino sin brisa, un abrazo y una sonrisa, todo es para ti mi corazón Yo soy un romántico, es mi naturaleza, es mi idioma, mi forma de amar, de sentirte más cerca Yo soy un romántico, así yo te quiero, con detalles, palabras bonitas, bailando en un sueño Yo soy un romántico, es mi naturaleza, 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 es Es mi idioma, mi forma de amar, de sentirte más cerca Y soy un romántico, así yo te quiero Con detalles palabras bonitas, bailando en un sueño Con detalles palabras bonitas, bailando en un sueño Con detalles palabras bonitas, bailando en un sueño